¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Chef Luis Jiménez de Pero Quería Ser Chef 1, Pero Quería Ser Chef 2, A Chef Journey y el último, Memorias de un Chef. Y bueno, aquí me tienen de regreso. Estuve durante un año trabajando fuera, estuve en Dubái y por eso perdí un poquito la pista aquí del canal, pero ya estamos de regreso y les traigo una novedad. Vamos a comenzar con un curso de cocina asiática práctica que yo sé que les va a encantar. Y bueno, para ello vamos a comenzar también con la parte de los implementos, los utensilios que necesitamos y en este caso comenzamos con lo primero. Y sí, adivinaron. El cuchillo, que como bien saben es mi instrumento favorito. Ya en varios videos les he presentado mis diferentes cuchillos y les he explicado de ellos. Mi gran favorito es este. De hecho, pueden ver en este momento, tengo un video que lo pueden ver en una pestañita aquí o acá, en donde pueden ver por qué es mi favorito, porque le dediqué un clip completito. Lamentablemente, este cuchillo, con todo y lo práctico que es, no lo puedo usar de manera profesional en algunos lugares. ¿Por qué? Porque el mango es de madera. Por otro lado, tiene aquí una unión que la verdad es que no es muy buena, no sella debidamente. Y la última y posiblemente la más importante es que es un acero que se oxida. Toma un filo increíble y lo retiene de manera increíble, pero la verdad es que le transfiere un poquito de sabores y de aromas a productos delicados, como por ejemplo el mango. Cuando corto un mango, hay un olorcito metálico. Entonces, con todo y que es mi favorito, no lo puedo usar y eso me causaba bastante tristeza. Pero acabo de descubrir algo relativamente nuevo y para ello vamos a recurrir a nuestro queridísimo Amazon. Porque bueno, pues aquí tengo un producto que yo sé que les va a encantar y que se los recomiendo muchísimo. Miren, vamos a abrirlo. ¿Y qué tenemos por aquí? Bueno, la bolsa de aire bastante grande y aquí está, estábamos buscando realmente nuestro cuchillo. Este es un cuchillo de la marca Victorinox que, pues como ustedes bien saben, es el líder en cuchillos profesionales en las cocinas de todo el mundo. No es el cuchillo más bonito, no es el más filoso, pero es un cuchillo que cumple con absolutamente todos los requisitos necesarios para trabajar de manera profesional y es eso lo que lo convierte en el líder. Tenemos el cuchillo de chef tradicional que, pues, es el número uno. No lo encontramos en todas las cocinas y creo que todo chef o cocinero que se precia de serlo, lo tiene. Y creo que en la mayor parte de las escuelas de gastronomía es el cuchillo que se usa. Pero, bueno, ahora tenemos la versión del cuchillo del chef Chino por parte de Victorinox. Tiene este mango tan ergonómico, tiene un agarre que es bastante, bastante cómodo, que es muy característico de esta marca. Es un material que también tiene un tacto agradable. Es duro, pero no es totalmente duro. Sella perfectamente y el acero es inoxidable. Entonces, ahora sí que tenemos absolutamente todas las características necesarias para que nuestro cuchillo pueda tener el uso profesional. Y no importa si estamos en una cocina con distintivo H o que está bajo la norma internacional HACCP, que es una norma higiénica bastante rigurosa que es muy importante que dominemos. Bueno, sin más ni más, vamos a hablar a lo que venimos. Este cuchillo, miren, tiene una forma cuadrada que pues asemeja bastante a este otro. Nada más es más pequeño. Uno es de 20 centímetros de hoja y el otro es de 18. Cosa que yo la verdad lo veo como muy práctico porque esto lo hace muchísimo más cómodo para uso en casa cuando tenemos una tabla pequeñita. Entonces, bueno, pues perfecto. La verdad es que el peso también está de lo más agradable. Tiene un muy buen tacto en la mano. Bueno, podemos ver aquí perfectamente también la insignia de Victorinox, que es reconocidísima. Y vamos a entrar a lo práctico. Vamos a ver qué tan bueno está este cuchillo. Generalmente vienen con un filo bastante agradable cuando salen de la caja. Y es un filo que no es uno de estos filos para presumir como para rasurar, pero es extremadamente práctico. A mí me gusta mucho. Vamos a ver si Victorinox siguió a la altura con este cuchillo chino y yo creo que sí. Entonces, como siempre ya saben, uno de mis ingredientes favoritos para probar el filo de un cuchillo es el tomate o jitomate. Entonces vamos a ver qué tal con esto. Y bueno, pues esto se resbala como mantequilla. Claro que sí. Este es el filo Victorinox tan tradicional. Me gustó bastante. Entonces, bueno, aquí vimos que ya pasó la prueba del jitomate, que es bastante, bastante bueno. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a picar una cebolla. Y ahí vamos a ver otra de las características de por qué este cuchillo es mi cuchillo con la geometría favorita. Entonces, bueno, como saben, vamos a cortar aquí la puntita. Vamos a cortar desde el cabo también. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a quitar la primer capa. Para que tengamos algo bastante más impecable. Y bueno, vamos a hacer nuestro primer cortecito, que la verdad entró bastante sencillo. Y ahora sí. Como pueden ver, esto corta maravillosamente bien. Hay una cosa increíble en estos cuchillos, que es el hecho de que haya tanto material en la hoja, hace que estos caigan muy bien y que el corte sea extremadamente fácil. Y miren, algo que les comentaba que me encanta de estos cuchillos. Y disculpen, está pasando un helicóptero por aquí en este momento, pero vamos a tener que lidiar con el ruedito. Bueno, lo que les decía, algo que me parece maravilloso de este cuchillo, es que una vez que terminamos de cortar o de picar, esto es la espátula perfecta. Y lo que hacemos es que recogemos... Y lo colocamos todo en una o en dos pasadas. Como pueden ver, aquí estoy haciendo una especie de limpieza de mi tabla. Y me traigo el cuchillo y ya tengo esto limpio. Y son las veces también de una espátula recogedora. Y eso es algo que créanme que es bastante práctico y llega el momento en el que le damos ese uso, se convierte en una segunda naturaleza y disfrutamos muchísimo del trabajo con este cuchillo. Otra cosa que me gusta es que la hoja, al tener esta forma, se convierte en una especie de martillito de cocina, que nos sirve perfectamente para cosas como machacar un ajo o un jengibre. Miren, aquí tengo un diente de ajo. Y lo que voy a hacer es que simplemente le voy a pegar. Le pegamos y como pueden ver, ya quedó perfectamente machacado. Y aquí ya lo que puedo hacer es picar. Simple y sensible. Entonces ya tenemos nuestro ajo también ligeramente picado. Vamos a darle otra pasadita. Para que lo dejemos un poquito más fino. Ya que tenemos nuestro ajo así picado, una vez más vamos a recurrir al gran recurso de saber que este cuchillo hace las veces como de una palita. Esto les digo, el problema es de que una vez que empezamos a trabajar con estos cuchillos, ya no vamos a querer soltarlos. Entonces aquí tengo mi recipiente y bueno, pues ya, mi ajo está picado. Y bueno, como se pueden imaginar, este cuchillo que les estoy recomendando, el link de compra se los puse en la descripción. Si lo compran, bueno, de alguna manera me ayudan a que esto siga produciendo, es decir, a generar más videos y a ti te cuesta exactamente lo mismo. Bueno, traté de buscarte el precio más accesible. Es un cuchillo que en términos de cuchillería profesional es accesible. No les voy a decir que es barato, pero es un cuchillo para toda la vida. Entonces ya lo sabes, tu cuchillo de cocina chino, pero de la marca Victorinox, va a ser el mejor aliado que tengas en la cocina china. Y por favor, no dejes de ver esta serie que voy a ponerte en el canal, porque de todo corazón les quiero enseñar algo de cocina china, de forma que ustedes la puedan practicar en casa fácil y rápido. Y bueno, si les gustó la información, ya saben, regálenme un like, déjenme un comentario, díganme qué opinan acerca del cuchillo. Por favor, me encantaría escucharlos, me encantaría que me pusieran desde donde me están viendo. Y por otro lado, los invito a que me sigan en mis otras redes sociales. En Facebook estoy como Chef Luis Jiménez, de la misma manera estoy en X, antes Twitter, y en TikTok. Quienes me estuvieron siguiendo en TikTok se dieron cuenta de muchísimas de mis perifecias, aventuras y aprendizajes en Dubái, ahora que estuve trabajando por allá. Así que los invito a que me sigan por ese canal también. Les mando un abrazo fuerte y... pero querían ser chef, ¿verdad? Bueno, antes de que se me olvide, por favor, si les interesa alguno de mis libros, también en la descripción de este video están todos los links de compra. Así que ahora sí, abrazo fuerte, sí, pero querían ser chefs, ¿verdad? ¡Hasta pronto!